Hola cracks, aquí Hex136 en un nuevo video de Subnautica Bajo Cero Como ven, este video lo estoy grabando a las 7 de la mañana Así que seguí en mi voz así un poco de recién levantado De recién, es que todavía no, despierto, despierto, despierto Así que, perdónenme Como ya saben, aquí les dejo la lista de reproducción de Subnautica Y nada más que, si les está gustando este tipo de contenidos Si les está gustando mi otro tipo de contenidos Pues denle like y suscríbanse Es lo único que quiero hacer Así que vamos para allá, adentro del juego A ver, ya estamos acá y les voy a decir lo que pasó Recuerden que el capítulo pasado había grabado Todo un capítulo entero Grabando mi cara Pues en este ocurrió lo mismo Lo mismo Bueno, como medio capítulo grabando todo mi cara Medio capítulo Medio capítulo y no saben Nombre, unos genios Que feo es eso, no saben que feo es eso Ya no quiero más No más, puros feos Pero les voy a resumir lo que pasó Bueno, pues Regresamos de nuestra exploración Encontré la sacosa alienígena que me tocaba Luego de regreso Luego de regreso dijimos que íbamos a hacer la bahía de vehículos portátil Y también vamos a hacer el sea Y entonces fui a recolectar placas de coral Y en lo que fui a recolectar placas de coral Encontré esta hermosura Encontré un diamante Y eso fue todo lo que pasó en la mitad de capítulo que se perdieron Y que vivirá en mi memoria Y que vivirá en mi memoria nada más Así que meto estos de acá Y vamos a hacer el chip de ordenador Para poder hacer la bahía de vehículos portátil Y el chip de ordenador se hace con alambre de cobre y oro Así que vamos para allá Acá Acá mero El orito Que feile, que feile La verdad es que si había sido un buen medio capítulo Pero pues ya ni modo Si las cosas pasan Las cosas van Las cosas vienen Y pues que más les puedo decir A ver Que nos hace falta Lingote de titanio Venimos por acá Y Venimos por acá Agarramos este titanio Y creo que con eso ya nos vale A ver Equipamiento Eeeh Lingote de titanio Ahí lo llevas Y La mitad del capítulo pasado había sido casi nada más para La bahía de vehículos portátil Pero Pero Miren Aquí En la Datos Descarga de datos Descarga de datos Creo que es aquí Altera Datos alienígenas Esto fue lo que Esto encontramos Esto fue lo que encontramos En la exploración Que por cierto Ustedes no vieron Y nunca van a ver Porque voy a guardar En este momento Entonces Eso fue lo que encontramos Y nada más Interesante Pero En este capítulo Ya empezamos Fuertes Porque ya tenemos Esta maravilla La agarramos Siempre me equivoco No puede ser Posible La agarramos Y la voy a poner Justo La voy a poner Justo aquí Encimita de mi casa Ahí ya Ahí ya no Acá queda Un poco fea La verdad Pero pues De aquí Tenemos el Sea Truck Y vamos a ver Lo que Necesitamos Dos de vidrio Kit de cableado Avanzado Célula de energía Y lingote De titanio Ok Así que Primero vamos a hacer Paso a paso Primero el kit De cableado Avanceire Así que Nos venimos por aquí Nos venimos por acá Nos venimos Por acá Y vamos a ver Kit de cableado Avanzado Necesitamos Volver Ir A por Dos de De Placa de coral Que sabes Voy a ir por mucha Como por cuatro Seis Todos los que me encuentren Y ya regresamos Porque también necesito Uno más de plomo Vamos para allá A ver Ya estamos aquí De regreso Dice como Aquí Willyrex Comentando Bueno El chiste es Que conseguimos Echar la Quita de coral Que por cierto Deja a ver Si la puedo guardar No Están llenas Están Llenisimos Bueno El chiste es Hacer El kit de cableado Avanzado Necesitamos un kit de cableado Dos de oro Y chip de ordenadora Ahora que necesitamos Oro y cobre Oro Oro Y otra plata Y al parecer No tenemos Cobre A ver Creo que aquí Cerca Tenemos Este De estas Montañitas Para congir Cobrecito Cobrecito Muy Facilito No puede ser Que nos esté Faltando El cobre Que Pobres Somos Para que nos falte El cobre Es que yo pude agarrar Mucho en el camino Pero pensé Que ya teníamos Pensé Que ya teníamos Cobre No puede ser Posible Ahí 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 Tenemos Ahí Tenemos Titaneo Cobre Bueno Esta me basta Esta me basta Por el momento Y Mi casa Ya la perdí Ahí Ya perdí Mi casa Ahí Ahí Merengues Está mi casa Ahí Merengues Está mi casa A ver Nos metemos Por acá Nos metemos por acá Nos metemos por acá Alambre de cobre Alambre de cobre Kit de cableado Chip de ordenador Y nos falta Uno de oro Creo que si tengo uno de oro Oro Venga oro, venga oro Grande oro Ahí lo llevas Oro Ah por cierto también conseguí Uno de plomo Aquí Aquí Kit de cableado avanzado Ya tenemos uno Vamos a ver que más necesitamos Para el tractor De agua El Seatrack Nos subimos Y le damos aquí Esto que es Módulos Ah bueno Ajá Necesitamos Ya lo tenemos Así que ya lo tenemos hecho prácticamente Dos celdas de energía Y No sé qué más Ya se me olvidó Con mi memoria de cacahuate Pero vamos a ver Batería Celdas de energía Necesitamos Goma de silicona Y para la goma de silicona Necesitamos Dos Así que Aquí vengo Agarro cuatro Uno Dos Tres Cuatro Bueno Lo que no se quepa Lo que no no se quepa Busca tomar fluidos Y ya hago esto Y ya hago esto Y ya hago esto Perfecto Y ya hago esto Y ya hago esto Y por cierto También hago esto Y esto Ya de paso Y ya se Y Hago esto Ah no Más bien voy a hacer muchas Así que no Mejor Tiro estos de acá Ahí lo llevas Mejor los tiro Porque ya tengo mis dos Y Necesitamos Dos baterías Y para las baterías Saben que necesitamos Un Poco De Cobre Pero esta vez no voy a hacer Un corte Y voy a hacer que sufran conmigo Para buscar el Cobre Soy muy malo Soy Super malo Así que vas aquí Buscando El Cobre Aquí hay un poco De Plomo De titanes Está cayendo Cobre Cobre Es que el cobre Me acuerdo que era Super fácil Aquí lo llevas Uno Ahí están nuestros Tres de cobre Y otro de cobre Y puro titanio Aquí Y titanio Y Bueno por nada Los materiales Están cercas Cobre Y Otro de cobre Y ya nos vamos Cobre 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 Vamos Vamos Cobre No me falles No me falles Ahora Cobre Ahí Y vamonos Para nuestra Cazota Es una casa Muy grande La que tenemos No es ni una habitación De una casa real Pero pues ya que Entonces Como les decía Aquí puede haber Otro de cobre Efectivamente Y vamos Para acá Y vamos Para allá Y vamos Para todos lados Si les está Gustando el videito Denle like Porque en este mismo Capítulo Vamos a estar En el Sea Track A ver Cobre Planta de cinta Hacemos Esta batería Y me falta Planta de cinta Creo que Tenemos por acá Ahí lo llevas Ahí lo llevas Planta de cinta Aquí 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 Y hacemos Nuestra cédula De energía Ahí lo llevas Y ya lo único Que nos faltaría Es Creo que Un lingote De titania Un lingote De titania Que creo que Por cierto Lo podemos Hacer De una vez A ver Lingote De titania Y creo que Ya lo tenemos Creo que Ya lo tenemos Creo que Ya lo tenemos Y subimos Y Donde lo dejé Ahí está Creo que Ya lo tenemos Creo que Ya lo tenemos Ah no Vidrio 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 Si Tengo Creo Y si no Tengo Lo consigo En un momento Me suena Que Por aquí No traje Cuarzo Así que Tengo que ir A buscar Por aquí Cerca Cuarzo Cada dos De cuarzo Se hace Uno De vidrio Entonces Entonces Ya tenemos Dos Y necesitamos Otros Dos Ajá En un segundo Los consigo Es que Que super Ubicación En nuestra Casa Que super Ubicación En nuestra Casa Aunque Estoy al lado Y ya me he perdido Donde está Mi casa Ay Está Sonando Mi Alarma Una Disculpa Ahí La Tienes Mi Pequeña Alarma Estaba Sonando Me Meto Por acá Hago Así Hago Así Hago Así Hago Tenemos Uno De vidrio Dos De vidrio Y Esto No Dice Que Sea Vidrio Esmaltado Así Tengo Que Guardar Mi Diamantito Ahí Y Ponemos Uno de plomo Aquí Ponemos También Este La Plata Mi Diamantito Por cierto Mi Diamantito Aquí Titanio Cobre Y Las Muestras De Placa De Coral Y Esto La 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 Che Es Y Ya Lo Tenemos Ya Tenemos Esto Ahí Me Lo Llevo Bueno Es Que Creo Que También No Se Puede Hacer El Ciatro En Ese Lugar Así Que Le Damos Acá Le Damos Acá Le Damos Cinco Padre Nuestro Lung Que Están Para Allá En Los Que Amant La Verdad Y Vamos A ver Si Lo Podemos Hacer El Reino Que Por Te Lo Van Llor Ahí Está Ahí Está Ahí Está El Tractor De Mar Vengase Para Para Uy Que Bonito Que Bonito Miren Que Bonito A A ver Como Como Bajo Como Me Bajo Del Tractor A ver Aquí Va a Hacer Estacionamiento F G X Oh Ay no X No X No X No La Apri X No La Apri Y Eso Lo Z Z Z Espacio Bajar B E E E E E E Bajar Este Eliminar No Se Que La Aprete Pero Ahí Te Quedas Tractor De Mar Y Con Esta Gran Victoria Terminamos El Capítulo Que Para Mi Fue Un Poco Largo Porque Fue Como Uno Y Medio Capítulo Así Que Vamos A La Despedida Bien A ver Ya Estamos Aquí En La Despedida Bien Y Espero Que Les Ha Gustado El Capítulo Que Los Haya Entretenido Aquí Les Dejo Mi Último Video De Sognautica Gracias Por Llegar Hasta Acá Les Doy Un Fuerte Abrazo Suscribanse Denle Like Y Hasta La Próxima Un Un ¡Gracias!